¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues finalmente quedaron ya definidos los suspirantes a la jefatura de gobierno por parte del Frente Amplio por México. El mencionado Santiago Taboada, el priista Adrián Rubalcaba, y el perredista Luis Cházaro. Las mujeres fueron hechas a un lado por estos personajes, por estos partidos políticos, que se enrollan en la bandera del feminismo cuando así conviene a sus intereses, pero que ya en la práctica pues actúan totalmente, totalmente distinto. Sandra Cuevas incluso será premiada con una diputación federal después de que en varias ocasiones pues fue enfática y dijo no pienso bajarme de la contienda. Ustedes recuerdan que en un principio Cuevas dijo que se iba a retirar después de que iba a ser jefa de policía, después de que iba a ser jefa de gobierno, se la pasó amenazando a todo el mundo, hizo giras por todos lados, dijo que iba a meter a la cárcel a Claudia Sheinbaum y a final de cuentas pues ya la convencieron. La convencieron de que le dé oportunidad a Claudia Sheinbaum de seguir adelante, de que le perdone la vida y que se convierta en diputada nada más Sandra Cuevas, desde donde seguramente nos seguirá deleitando de este tipo de shows que nos acostumbraron Lili Tellez, Kenia López Rabadán y la mencionada Xochitl, Xochitl y Galvez, pues la política nuestra de cada, de cada día. Y en el caso, en el caso de Mónica Moguel, la hija de Rosario Robles Berlanga, pues ella decidió no participar. Mi gran pregunta es quién le dijo a Mónica Moguel que tenía posibilidad alguna de ser la candidata. ¿Quién la convenció? O sea, quién le mandó un recado, a lo mejor fue el mismo pajarito que Xochitl Galvez y le dijo tú puedes ser. ¿Quién es Mónica Moguel, en pocas palabras, para la mayoría de los ciudadanos? Y si vas a decir soy la hija de Rosario Robles, acusada de la estafa maestra, pues sinceramente me parece que no es la mejor carta de presentación. Aún y con no Moguel intentó también asumir la bandera feminista al interior del Frente Amplio por México. Quedan fuera entonces ellas dos, se limita particularmente y con posibilidades reales a Taboada, Rubalcaba y Luis Cházaro. Luis Cházaro. Él es integrante de esta corriente de los chuchos. ¿Qué representan los chuchos? Corrupción. ¿Qué representan los chuchos? Hipocresía. ¿Qué representan los chuchos? Parasitoides. Eso es lo que representa la corriente de los chuchos. Personajes quienes son capaces de traicionar sus ideales, sus principios por dinero. Sí, luchadores de izquierda durante su juventud, guerrilleros incluso, algunos de ellos, pero que conforme se acercaron al poder, conforme convencieron, conocieron las mieles del poder, simplemente se dejaron seducir por el mismo. Y lo que es peor, se convirtieron en rémoras del pan y del PRI. Sacrificaron toda una lucha que habían construido personajes como Ifigenia Martínez, como Cuauhtémoc Cárdenas, como el propio Andrés Manuel López Obrador, como muchos otros, como Everto Castillo, con tal precisamente de seguir haciendo de la política un negocio. Porque los chuchos son una corriente que se dedica a seguir robando y viviendo del erario público. Tienen presencia más fuerte en otras entidades, como Guerrero Cierto, pero en la Ciudad de México sobreviven gracias precisamente a este tipo de grupos mafiosos que están ahí en las cloacas de la política, que tienen ciertos grupos de choque que les garanticen la votación mínima y con este tipo de alianzas que hacen con el PAN y con el PRI. Eso representan los chuchos y eso es lo que representa Luis Cházaro, que en realidad no tiene posibilidad alguna. Él se inscribe porque Claudio X. González en su brillante mente dijo necesitamos en este enorme frente amplio por México, triunfador, avasallador, brutal en toda la extensión de la palabra, como las campeonísimas chivas de los años 50. Requerimos definitivamente a la izquierda. ¿Quién es la izquierda? Morena. No, pues ellos no pueden. Entonces traemos al PRD, que es lo más parecido, digamos, así. Es algo así como, como, como el hermano feo, ¿no? De la de la izquierda. El hermano que nadie quiso y que de repente se une a la derecha. El PRD no es izquierda desde hace muchos años. No lo es. Es simplemente un parapeto de partido político. Y perdón que los descalifique de esa manera, pero de verdad me parece que hay que ser muy claros en lo que ha significado representado este partido político en los últimos años, que tiene entre sus principales figuras a Miguel Ángel Mancera. Me parece que con eso tendríamos que dar por sentado el tema de quién es el PRD, quiénes son los chuchos, el peor jefe de gobierno en la historia de la Ciudad de México, un personaje involucrado con el cártel inmobiliario, que se enriqueció precisamente con esta práctica, que creó fideicomisos por todos lados para robarse la ayuda a las personas necesitadas en la, en el sismo de 2017, que permitió, amparó y apadrinó el crecimiento de la Unión Tepito, ajá, y de las operaciones del crimen organizado en la Ciudad de, de México. Entonces, eso es el PRD, Mancera, y lo que representa Chácero. Adrián Rubalcaba, prista, final de cuentas, un hombre que se la pasa subiendo fotos en Twitter, de todo tipo, tratando de ser cercano, como quitándose la camisa, ¿no? Mostrando que él sí hace ejercicio, que vive un supuesto romance con Sandra Cuevas, a la que le envía ositos, le envía orquídeas, este, sale con ella en parodias del Titanic, sale bailando también, sale cantando, por supuesto, y sigue, sigue haciendo una gran, gran campaña para convertirse en actor de teatro, pero no en jefe de gobierno. Entonces, me parece que es un personaje que ha banalizado de una forma tan criminal a política, y lo digo de esa manera, poniéndome un poco serio, porque ha buscado normalizar las prácticas que se llevan a cabo en Coajimalpa, prácticas que deberían escandalizarnos por la manera en la cual han beneficiado a los hombres y mujeres del dinero y han perjudicado a las personas que menos tienen, desfojos verdaderamente arbitrarios, brutales, vínculos cínicos y desvergonzados con grupos de golpeadores, con grupos vinculados al crimen organizado de la ciudad, como es el caso de los Claudios, por ejemplo. Un personaje que constantemente se ve involucrado en este tipo de corruptelas y de señalamientos, pero que, por de una u otra manera, ha logrado acallar las críticas y ha logrado salirse por la tangente y poder aspirar a ser jefe de jefe de gobierno. Eso es lo que Adrián Rubalcaba significa en lo personal, en lo particular, en lo general, el PRI, el PRI del príncipe de la basura, lo recuerdan, de Cuauhtémoc Gutiérrez, del mismo que creó un harén de funcionarias, que tenía una persona que le servía como madrota, que conseguía mujeres, el mismo PRI, que en definitiva se fue convirtiendo conforme pasó el tiempo en una caricatura de sí mismo, que ya es, ya es mucho decir, ese PRI, que de ser el todopoderoso en la Ciudad de México, se convirtió en un cascarón vacío, que cuando llegó la planadora, que significó en su momento el PRD, cuando era realmente el PRD, el PRI nada más, ni siquiera pudo meter las manos, las metió ahí en la primera elección, pero en la segunda salió prácticamente por piernas, ese PRI, que sí, sigue manteniendo ciertos controles, cierta fuerza popular, pero que cada día le cuesta más trabajo siquiera mantenerse cohesionado. Ese PRI es el que tiene Adrián Rubalcaba supuestamente en la contienda. Como nos damos cuenta, este proceso es una parodia, es una mentira. Lo hacen, nadie sabe por qué, porque en realidad el Frente Amplio por México sabe que su candidato es Santiago Taboada. Es lo mismo que pasó con Xochitl Galvez. Saben perfectamente que va a ganar Taboada. Entonces la gran pregunta es, ¿a quién creen que convencen de que están llevando a cabo un proceso transparente? ¿A quiénes creen que convencen de que están llevando a cabo una acción que realmente los consolide como Frente Amplio por México? Están en una disputa interna por puestos. Eso es lo que significa este proceso. Ver qué tanto pueden chantajear al PAN. Imagínense qué nivel, qué nivel de mafia que se chantajean entre ellos, siendo que ellos son cuates supuestamente. Así están las cosas en el Frente Amplio por México, con candidatos verdaderamente impresentables. Vamos a esperar cómo se lleva este proceso, pero le puedo garantizar que si se replica el fenómeno paredes, que el PRI se quiera pasar de listo y empieza a operar y le mete un sustito al PAN, que el PAN es un caso. Le puedo garantizar que también suspenden la encuesta, suspenden la elección y ganó Taboada. Punto y aparte. Esa es la verdad de las cosas. Y Santiago Taboada, ya hablábamos de él ayer. Es un personaje forjado en el PAN, en ese PAN, el peor PAN, definitivamente, porque es un panismo alejado de su principal doctrina, porque es un panismo alejado de sus virtudes, que como partido alguna vez las tuvo, y totalmente cercano a un personaje como Diego Fernández de Ceballos, el principal representante del tráfico de influencias en este país, uno de los principales traidores en contra de este país, y que fue el maestro de esta generación panista que copió sus mañas, pero no sus virtudes. Porque Diego Fernández de Ceballos, en lo personal, me parece detestable, pero reconozco que era un tipo que sabía tener oratoria, presencia, manejo de lenguaje, sabía debatir, ¿no? Aún y cuando López Obrador le puso una arrastrada en Televisión Nacional, la realidad es que era un tipo que sabía defender sus argumentos de una u otra manera. Estos ni siquiera saben eso. Ni siquiera pueden articular completo en oración correcta antes de equivocarse. Entonces, ni siquiera tienen esa presencia o ese liderazgo. Son por eso, pues sí, una especie de herederos de probeta de Diego Fernández, los famosos Ocean, que además de todo son verdaderos juniors de la política, con todo lo que esto significa, mis reyes de la política. Personajes que creen y están convencidos de que todos se merecen y de que desprecian completamente a aquellos que son diferentes. En el caso, y ya para concluir este tema y agradeciéndoles por supuesto el favor de su atención, no con esto quiero decir que Morena tenga que confiarse, porque no. Me queda claro que Morena no puede descuidarse, sobre todo a nivel alcaldía, que es algo que no podemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque así como la Ciudad de México es la joya de la corona de López Obradorismo, en donde el ragaimbre del presidente López Obrador es fundamental y creció de manera fundamental para alcanzar la presidencia de la República. Lo cierto también es que es una de las zonas en donde más ha crecido el antilópez Obradorismo. Es una de las zonas en donde ha permeado un discurso de inconformidad hacia el gobierno federal y por lo tanto Morena tiene que atender ese tipo de situaciones. No esa clase media como ustedes me han dicho, que de todas formas va a votar en contra de Morena. No hablo de ese grupo. Hablo del grupo que existe también, que se desencantó de López Obradorismo por alguna razón, que no comulgó con Claudia, que decidió no votar en el 2021, pero que no son panistas, ni son priistas, pero que son gente que de una u otra manera podría identificarse con las políticas públicas, declara Brugada. A ese sector de la población es el que hay que atraer de nuevo. A ese sector de la población es el que hay que provocar que salga a votar por la gente de Morena para que tenga una mayor fuerza este partido político en la ciudad de México. Pero si Morena desprecia esto o da por sentado las cosas o no escucha sus propias bases, se puede meter un problema por sí sola. Si no, simplemente tiene que caminar con el balón, como lo hemos dicho en otras ocasiones, y llevarlo a la otra portería, porque la caballada de la oposición no está flaca, está verdaderamente famélica. Como siempre un gusto, como siempre un placer.